Música Mi madre siempre me dice ¿Estás todo el día tirado en la cama jugando en la consola? Pues yo cojo, me levanto y a la play se puede jugar de pie Pues pinta bien el día Gracias, aprendí a dibujar en la guerra ¡Paco! ¿Quieres jugar al tele por Dios? Me cago en la tía pesada de los cojones Me cago en su puta madre, hostia Quiero ser un perro de verdad ¡Sí, por fin! ¡Soy libre! ¡Bien! ¡No puedes pasar! ¡Hostias! ¿Toma lo que es matar? ¡Tenimiento y de la escola que ven, hijo de puta! ¿Qué haces, tío? Petarme un grano ¡Noooo! Pa adentro y pa fuera Principio básico del sexo ¡Ajai! Mi madre siempre me dice ¡Niño! ¿Quieres en la cama, por Dios? Y aquí estoy, que no sé dónde va este tablón Me voy, ahora vengo ¿A dónde vas? A comprar una cosita que me hace falta Vale Ya está Spike, corre, ven, que te pongo la correa ¿Por qué no le pones la correa a tu puta madre y te la follas, cabrón? Tío, ¿por qué no cambias de canal? Esto es una puta mierda Pues porque nos la han embargado A coño, es verdad Tienes que girarlo, que es táctil Gíralo, gíralo, es un iPad moderno Oye, tío, ¿tú podrías... ¿Qué? ¿Dispararme en la cara? ¡Claro! Jejeje ¿De dónde viene la peste? Viene del latín Pestis Cabrón, te has cagao, ¿eh? Sí ¿Cómo reaccionan las tías ante una noticia? Sí, tía, no me digas Los tíos ¿Ah, sí? Bueno ¡Tierra la vista! Ah, cabrón de mierda, que me ha entrado arena en los ojos, hijo de la grandísima puta, cabrón Así que eres maricón ¿Pero cuándo he dicho yo eso? ¡Ah! Y... me gustan Los... ¡Tíos! No hago más que encontrar baches en mi vida Mira otro ¿Qué te he dicho que no sale y no sale? Mamá, aquí manda mi polla Hazle caso a tu madre, coñal Me cago en la puta ¿Dónde está el puto mando? Joder, el puto mando, hostia puta Me cago en la... Ah, bueno, ya se acaba el programa ¿Podría decirme su parader... Paraderar... Parabre... Paraderar... Joder... Paraderar... Paradero... Paradrar... Déjelo, queda libre ¿Pero qué haces con tu vida, desgraciado? Pues jugándomela al póker Eh, tío, ¿te acuerdas cuando te pegué un tiro en la cara? Hostia, sí, casi muero Ya ves Hijo puta Papá, ¿cómo conociste a mamá? Pues lo típico, hijo El GPS se rompe No sabes por dónde ir Y acabas en un barrio lleno de putas ¡Hija!